¿Cómo por aquí, inspector? Hola. ¿Qué? ¿No está el amo? No. Ha ido a llevar al chico al colegio. Es su costumbre, todas las mañanas a las nueve. Esto es enorme y debe resultar muy útil para muchas cosas. No he visto nunca una frigorífica de estas dimensiones. Me gustaría saber cómo es por dentro. Pues, por dentro es frío, inspector. Sí, ya sé. Gracias. Gracias. Es el inspector. No he podido impedirle que entrara. Y los sacos están dentro. Nos sigue de cerca, Germán. No le importa ni que lo sepamos. Y es el solo. Nadie más nos molesta. Solamente. Te has vuelto loco. Discúlpeme, inspector. He sido yo quien ha cerrado. Ignoraba que hubiese alguien dentro. Si quiere subir a mi despacho, hay una estupada. Gracias. La necesito. Ha sido una torpeza por mi parte, inspector. Olvídalo. Podías haber cometido otra mayor. Inspector. ¿Cuándo va a convencerse de que está equivocado conmigo? ¿Qué es esto? El cebo que encontré esta mañana en la playa. Muy pequeño para hacer una prueba. Lo suficiente para empezar yo un rompecabezas. Penicilina. Pero, inspector. Esta es una droga que podemos llamar... Santa. Escasea terriblemente y... Y nuestros enfermos están necesitados de ella. Quien sea el que la proporcione es un benefactor. ¿Al precio que sea? La cuestión es que se encuentre en el mercado. ¿Crees que ella opinaría igual que tú? ¿Diga? Sí, soy yo. Espera un momento. Se vaya, inspector. Sí. Por esta vez me iré solo. Bueno, dígame. ¿Qué pasa? No puedo admitir su mercancía. No me la envíe. ¿Por qué? No me interesa, ya se lo he dicho. Se espera un suministro oficial a 24 pesetas. Pero ya sabe usted que esos suministros oficiales son exiguos. No nos han afectado nunca. Nuestros precios se mantendrán altos. Los obtendremos nosotros. Podemos hacerlo. Lo siento. Creo que esto se acabó. Sé que el gobierno ha asegurado el reparto a todas las farmacias del país. Y esto terminará con los precios de ustedes. Óigame. Tengo aquí un perdamento que puede dar a buen precio. Y usted se comprometió conmigo. Lo lamento. No puedo hacer nada. Oiga. He comprometido cerca de un millón en este asunto. Oiga. Oiga. Hola, Germán. ¿A qué ha venido ese policía? ¿No te lo ha dicho él? No, no me lo ha dicho. Bueno. ¿Y tú a qué has venido? Salí de casa, como te dije, para ir de compras y... Y ya sé. Te olvidaste de coger dinero. Aquí no tengo suelto. Pero te firmaré un talón en blanco si prometes no arruinarme.